Mi historia con Dalas, el que te voy a contar, el que te voy a contar, el luego el dirá que no, pero yo, todo esto es verídico, yo a el lo conocí en el año 85, 85, 86, éramos niños y yo me acuerdo que el año verano iba a Murcia y yo lo conocí en un camping y el no, el quería aprender a patinar porque el quería ser skater y yo llevaba por aquella época, yo llevaba el pelo rosa y era skater y me gustaba Nirvana, pero te hablo de Nirvana antes de que se pusieran de moda y él me dijo, yo quiero ser skater, enséñame, lo que pasa que él nunca supo, nunca supo aprender a montar en skater y luego también con la bicicleta, luego también, luego se terminó el verano, me acuerdo que ya nos despedimos y ya coincide con él otra vez en la mili, en la mili en el 91 haciendo la mili a los dos nos enviaron a Irak a una misión especial porque a mi siempre me ha gustado todo lo que son las misiones especiales me acuerdo que una noche, salió una buena porque nos enviaron a un pelotón a hacer una movida de antiterrorismo, antibombas y él lo quería disparar ahí de repente vino un frente violento de gente con... y Dalar me dijo, no me apetece matar gente inocente y le dije, Dalar no sabemos si son inocentes o no, tienen pinta de ser malos tienen pinta de ser malos ahora yo sé que Dalar si ve este vídeo dirá, no, 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 eso no es cierto eso no es cierto pero bueno, por otro lado también yo he coincidido con Dalar en el colegio coincidí con él en el... esto ya era el 98, en tercero de GB que cursábamos los dos y yo me acuerdo una mañana en la clase del señor... el Sebastián, creo que era, un profesor muy bueno de ciencias me acuerdo que yo aquella mañana llevé una revista de tono erótico, un poco de... un poco cargadita, ¿no? de mujeres y me acuerdo que aquella revista me la pilló el profesor Damián, no, Eduardo era y me echó una bronca bestial, o sea, delante de toda la clase yo me acuerdo que luego estuve una semana castigado y luego salió en mi defensa, el Dalar salió en mi defensa y dijo, no, 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 es que la revista es mía, la revista la traje yo a clase la revista, esa revista de contenido fuerte, de contenido duro duro, porque hay que decir la verdad, a veces las cosas, a veces la verdad duele luego durante un tiempo nos dejamos de ver, Dalar y yo, que habíamos tenido una gran amistad, la verdad hay que reconocerlo todo esto en la juventud y luego sí que coincidí con él en un casting era un casting para, creo que le estaban buscando gente para lo del Gran Hermano no, el Gran Hermano no, lo de la Operación Triunfo, esto fue en Madrid y te estoy hablando del 2001, 2002 lo que pasa que no entramos, él y yo no entramos y él te lo puede verificar ahora mismo, seguro que si le enviáis un mensaje o le dejáis en su canal de YouTube un mensaje con esto él va a decir, no es, no sé, sí, creo que sí, que he dicho puedo seguir, puedo seguir hablando de dadas movidas que nos han pasado una detrás de otra, lo de Córdoba, cuando hicimos una gira yo, bueno, él estuvo un tiempo en la comedia y yo giré con él esto fue ahora un par de años Córdoba, Sevilla, una noche en Sevilla él, muy borracho, después de un show salir, él, a entrarle a las tías de una manera, pero muy sucia también, con la camisa sudada después de hacer un bolo tío, dúchate, si vas a entrar si luego quieres salir de marcha dúchate, vale que no hay camerinos pero joder, sube al puto hotel o al o al hostal donde estábamos los dos el hostal Valencia tío, te duchas y luego ya salimos y luego salir de gira con él muy mal, muy mal era una gira de comedia y Youtube ahora mismo, a día de hoy, no me coge el teléfono no me coge el teléfono yo, si él está viendo este vídeo decirle, quiere decirle esto dale, escógeme el teléfono te estoy llamando somos amigos, o pienso que hemos sido amigos vamos a retomar esta amistad al final quedó pendiente lo del tatuaje que me dijiste, no, vamos a hacernos un tatuaje mitad y mitad, no sé si te acuerdas del Barbra Streisand que somos fan, los dos, somos fan desde que vimos la película aquella juntos la de Gentle Gentil hace mucha gracia que luego la gente se sube al carro con Dalas aquí a hablar de él como si lo conocieran pues no señores que estoy viendo muchos vídeos en tendencias vídeos con millones de visitas y la gente está diciendo mentiras mentiras yo a Dalas lo he conocido yo sé por lo que está pasando él estos días de sufrir porque se están diciendo muchas cosas que no son ciertas y aquí hay que poner ya los putos puntos sobre las sillas y las comas sobre las pollas porque esto no puede seguir así esto no puede seguir así porque se está descreditando a un amigo personal mío y se están diciendo cosas que me parecen muy burras porque él ni se ha fallado un perro ni le ha quitado el perro a nadie ni al Fran de la jungla ese como se llamé ni al ni al el chico este de Georgio el rincón del me subo al carro aquí a tener visitas me subo a yo conozco a Dalas no conozco a Dalas si el look de Dalas o de la gorra hacia atrás y la camiseta eso se lo he puesto yo antes de YouTube cuando él estaba él se estaba buscando a él mismo como Chaplin cuando dice el personaje que no estaban accesorios pues lo mismo él voy a empezar un canal de YouTube no sé qué ponerme no sé aún hacia dónde lo voy a enfocar y le dije enfócalo hacia ti mismo sé tú sé tú mismo no intentes copiar a nadie porque al final las copias es que no al final copiando a otro es cuando dejas de ser tú mismo y al final lo importante es que la gente te vea transmitir tus propias emociones porque así conectas con con el público y él me dijo Tony pues a lo mejor tiene razón y hay gente que es mala hay gente que es mala hay gente que es mala joder es que no estamos viendo en las noticias coño que no que tú te pones un telediario y te dan ganas de beber pastillas con vodka hombre que no que gente mala en el mundo y se ha demostrado y luego en el YouTube es que es muy fácil es que es muy fácil es que es muy fácil y es que no no quiero seguir hablando del tema y hasta aquí mi historia con con Dalas y verificarlo podéis chequearlo perfectamente en Google las pruebas están ahí me remito a eso ¿no?